muy buenas a todos criptomaniacos soy seoki punto y os doy la bienvenida una vez más a vuestro canal de juegos nft ir a por unas copitas a por un champancito porque hoy estamos de celebración gente lo que ha llegado lo que os traigo hoy aquí es muy top vale o sea que se note el hype porque esta vez sí esta vez sí que tremenda joya vale se trata del nuevo rising star sé que no nos gusta mucho el término el nuevo tal el nuevo cual pero es que esto realmente es el nuevo rising star vale obviamente es un proyecto nuevo pero tiene el se funciona igual que rising star está en la misma red es free to play es completamente idéntico vale vamos allá esto es stardom play brutal ya lo podéis ver aquí mismo sistema vale gente o sea para lo que no sepáis que es rising star bueno pues es un juego que lleva más de tres años pagando a día de hoy está un poco flojete pero aún sigue pagando vale aún hay gente que le está rascando unos centavos al día un juego que en una red maravillosa por no decir la mejor red vale la hemos traído muchas veces al canal en la descripción os traeré un mini tutorial de cómo se hace una wallet para que no esté dentro obviamente viene vídeo con sorteo voy a estar sorteando algunas cartas random sobre todo a los referidos vale a todo el que entre con mi link de referido y se cree su cuenta aparte vamos a funcionar como en rising star en todos los streams que se hagan en todos los vídeos que salgan de esto se van a estar sorteando cartas 90% casi casi full referidos vale también habrá para los demás pero me voy a enfocar muchísimo en los referidos así que no te lo pienses más para lo dejaré en la descripción entra que es gratis el juego es free to play os recuerdo que rising star lleva pagando más de tres años esto funciona igual misma economía misma red es decir podemos tener juego aquí para muchísimos años os recuerdo también que el que empezó en rising star de los primeros hizo el roi bueno el roi no el roi no porque es free to play pero bueno podríamos decir que alguien que llevaba tres meses que había empezado jugando free to play se estaba sacando un dólar al día vale o sea muy muy top no lo penséis de verdad que esto sí que lo recomiendo porque es free to play porque van a haber muchos sorteos van a haber muchos regalos de cartas van a haber muchos streams o sea totalmente top vale ahora para empezar simplemente eso entráis en el link que os dejo la descripción os lo veáis con la wallet de jive si no la tenéis vais al vídeo que dejaré descripción para haceros una wallet y simplemente gente para empezar aquí tenemos todas las misiones disponibles aquí abajo nos dice lo que nos requiere empezaremos obviamente nivel 1 vale y tenemos que hacer la misión la primera vez cada cinco minutos igual que en racing vale simplemente mira yo acabo de terminar de hacer una me queda un 87 por ciento de energía lo que hay que hacer es clicar aquí en la película vale nos saldrá una ventana emergente aquí de que hemos enviado hemos empezado bien la misión y que en cinco minutos termina nos come la energía se va regenerando también cada equis tiempo y vamos a ir haciendo las misiones de cinco minutos vale cómo funciona pues igual que racing aquí nos pide para hacer esta misión 10 fans entrando en free to play ya tenemos 10 fans vale es la base tenemos 10 fans y 10 de ego qué pasa bueno esto es simple vamos a subir de nivel y obviamente para para ir subiendo los fans necesitamos más cartas podremos ir comprando más cartas con los que generemos jugando free to play sin ningún problema es cierto que todavía el juego no está pagando token pero ya se puede ir subiendo experiencia o sea que ya es un muy buen motivo para empezar ya esto sale sale ya ya se está jugando pero muy muy pronto se va a empezar a entregar token por misión o sea ser de los primeros todavía no he visto muchos vídeos sobre todo en español sobre esto así que somos otra vez de los primeros en traerlo gente todo el mundo para dentro porque lo vamos a petar con esto vamos a tener muchísimo contenido y le vamos a dar mucha caña porque como bien os digo esto haciendo interés compuesto en unos meses tenemos aquí una cuenta de la hostia y siguiendo con el interés compuesto y retirando beneficios es un juego que nos puede dar mucho dinero ok sobre todo antes de que entren los grandes creadores de contenido etcétera y le peguen el pelotazo a esto vale porque lo tendrá porque es que simplemente los jugadores de rising star van a venir aquí sí o sí entonces va a ser un pelotazo gente va a ser un pelotazo no hay mucho que explicar vale es idéntico a rising star simplemente vamos haciendo las misiones ahora mismo no está pagando token pero cuando esté pagando token en estas misiones mismo de cinco minutos nos van a ir dando unos cuantos token aquí por ejemplo el token se llama stardom ahora lo veremos también en la en la el mercado de jive y es fácil aquí nos dan de 1 a 15 vale mejor en una misión nos dan 7 en otra 8 en otra 2 entonces bueno estos son los stardom que vamos a ir utilizando para luego comprar más cartas donde encontramos las cartas bueno pues muy fácil podemos ir a nft mart aquí así os la enseño también las cartas las cartas si venimos aquí stardom play y hasta aquí listado vale ya tenemos aquí los nfts también tiene boosters que nos van a dar pues más energía y cositas vale y luego aquí tenemos las cartas es como bien os he dicho muy similar a la rising star solo que en vez de cantantes aquí son como actores de cine y tal está más enfocado lo que es a al cine vale y simplemente aquí tenemos las cartas es que son iguales vale está está muy guay cartas rares cartas épicas legendarias comunes que nos dan x cantidad de fans nos dan x cantidad de cosas vale entonces no sé si me deja verla vale no no me deja verla como yo querría pero bueno aquí está podemos ver que nos da por ejemplo 50 fans vale no se ve porque está muy chiquito pero nos da 50 fans entonces cómo lo hacemos simplemente así vale vamos haciendo las misiones vamos obteniendo el token lo holdeamos un poquito cuando tengamos suficiente o bien compramos las cartas por separado por aquí o nos vamos directamente aquí a la compra de nfts que se pueden comprar tanto con el token como con con el con el token jib vale con el token hype entonces a ver aquí si me deja aquí los packs un pack 5 y 12 vale si clicamos en un pack por ejemplo vemos aquí que nos cuesta 5 jibes el jibes ahora mismo está en un precio bastante baratito para que os hagáis una idea del precio vale en market si vamos aquí a market aquí veremos también el token stardom vale pero bueno si clicamos aquí el jibes está en está en a ver un segundo vale lo tenía que buscar en coin eco está en 0.44 centavos es decir un pack de estos nos está costando dos dólares vale o sea como bien os digo podéis empezar free to play ir comprando packs de una carta con esto ir aumentando haciendo interés compuesto ir aumentando vuestros fans para poder ir a misiones que requieren menos tiempo y pagan más token entonces es muy fácil gente y si no pues eso venís aquí a nft mart y podéis comprar las cartas sueltas vale 0.5 jibes imaginaos esto vale 25 centavos o sea muy barato muy barato sea free to play y aparte de muy baja inversión de muy baja reinversión que es lo bonito no luego con esto pues eso se van comprando packs se va mejorando la cuenta y así se empieza a hacer interés compuesto imaginaos que este juego también dura que tiene toda la pinta 3 4 años nos pegamos el primer año haciendo interés compuesto y el segundo año retira beneficios por ejemplo cada cual que siga su estrategia pero tenemos juego para mucho 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 tiempo y tenemos la suerte de pillarlo en una fase muy temprana así que increíble el proyecto o sea el proyecto del token vamos a buscarlo aquí stardom stardom es este stardom aquí está bueno aquí tenemos el precio el precio por ejemplo mira las órdenes de venta están 0.000 47 muy baratito vale a ver muy baratito para lo que es gibe ojo no está nada mal aquí pegó un velón guapo bajo un poquito y se mantiene muy estable por aquí entonces bien como digo aún no se está ganando token pero se van a estar ganando pronto lo que sí se puede hacer es entrar ya tener un acceso temprano ver cómo funciona exactamente todo por si tiene alguna diferencia con rising y ir subiendo de experiencia así que a ver si yo he terminado la misión creo que sí así lo vemos antes de despedir el vídeo y lo dicho vuelvo a recordar todo el que entre con mis lindas referidos como aquí me saldrán en pantalla con vuestro user de gibe siempre lo tendré a mano entonces en todos los sorteos que hagan stream y tal va a ser 90% para vosotros ok de hecho en rising star ya me conocéis mucho de allí el 100% de lo que yo ganaba en el juego de lo que me daban para sortear iba todo para vosotros así que se viene una oleada igual vale de lluvia de regalos de regalo de cartas de todo así que gente para dentro mira aquí ya ha terminado la misión tengo ya 20 de 100 vale cuando llegue a 100 estará el nivel 2 porque aquí seguramente mira aquí te pide nivel 3 y 20 de fans vale entonces vamos a darle otra vez hasta consumir la energía y luego pues esperar a que se regenere para ir haciendo misiones simplemente al principio es un poco coñazo porque es cada cinco minutos pero bueno enseguida luego estas misiones ya son cada cada más tiempo así que bueno es echarle un par de días de un poco de paciencia y luego ya ir bailando aquí con esto vale peña espero que os guste tanto como a mí estoy súper hypeado me encanta que haya salido esto me encanta traerlo al canal de los primeros y me encanta que todos podáis entrar así que dejadme saber qué os parece en los comentarios y acordaros que seguramente me dejen caer algún sobrecito y voy a estar regalando cartas a todo el que comente y se inscriba y se registre con el link de referido vale dicho esto gente un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo chao